Me parece que es hasta indignante para el pueblo jujeño lo que ha venido pasando. Me parece también un avasallamiento por parte de organismos internacionales sobre la soberanía y la jurisdicción de la justicia jujeña, que deja en vilo a un posicionamiento. Si no accedemos, quedamos presos de ser catalogados internacionalmente como una nación que no accede a los organismos internacionales y utilizando esto como forma de presión, avanza con este tipo de cosas. Una cuestión que en primera instancia la Comisión Interamericana, cuando se le planteó que Milagro Sález era una presa política, vinieron a contratar eso y dijeron, no, no es una presa política, está bien presa, es una delincuente, pero que no está bien cómo, en dónde estaría, entonces sugerimos que vaya a una prisión domiciliaria. Ahora, esto me parece terrible desde el punto de vista judicial por dos puntos. Primero porque hay un avasallamiento sobre, como te decía, sobre la soberanía de la justicia, pero también sobre el derecho de igualdad. Ahora todos los presos van a querer estar en prisión domiciliaria. Y me parece que eso es uno de los puntos más flojos o más duros que tenemos hoy que enfrentar, pero que en realidad me parece que hay que tener las cosas en claro, los presos y los delincuentes a las cárceles comunes, como tendría que ser en todos lados. Pero bueno, sigue habiendo presión internacional, lobby político por parte del kirchnerismo, pero bueno, me parece que son las cuestiones que tenemos que ir avanzando también en la provincia. Que esté en una casa lujosa que por ahí fue hecha con el dinero que le falta a mucha gente necesitada en Jujuy, también es un símbolo, ¿no? Que esté en esa casa con todos los lujos. A ver, yo me acuerdo de Milagro Sala diciendo que ganaba 20.000 pesos porque era una sindicalista. Y después, cuando fue diputada, que ganaba lo que ganó. Yo no sé si algún legislador puede en 4 años comprarse una casa de 3 millones de dólares. Y cómo hacen para poder tener, no solamente esa propiedad, decenas de propiedades, más vehículos, una serie de cosas. Entonces, a ver, ya que esté en una prisión domiciliaria, ya es algo que creo que a la sociedad jujeña le molesta.